Yo me considero una mujer fuerte, una mujer que puede con todo, pues me ha dado de repente pues pues lo que me tenía que dar, pues un bajo, un tremendo, ¿vale? Y ya sabéis que no hace mucho cuando estuvimos en Marbella estuve en urgencias, lo he dejado pasar pensando que se me pasaría, que sería algo concreto, bueno, una tarea de ansiedad que me ha dado, ya se me pasará, voy a intentar pensar en otras cosas, ¿vale? No, he estado en el médico hoy, ¿vale? Y el médico pues me ha dicho que me tengo que tratar, me tengo que tratar, o sea, tengo que empezar ya. ¡Gracias!